Música Hola, muy buenas y bienvenidos al 7HGamerToy y hoy les traigo GoldRust Antes de continuar ya saben que podré apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y todo a diario Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña porque hoy tenemos una pequeñísima mudanza Vamos a intentar ver de qué forma podemos ir moviéndonos un poquito con el equipo del Tier 2, del nivel 2 Para ver si podemos amoldarnos un poco al terreno y poder sacarle más beneficios Aparte de esto, viene bien porque vamos a conocer una cosita que yo no sabía Y es que tenemos unas limitaciones, tanto energéticas como de agua Y también en cuanto a cuánta distancia podemos intentar llevar el agua Ya veréis, vamos a darle Vale, madre mía lo que tarda en cargar E incluso después de cargar Vale ¿Algo más? No, ¿verdad? Ok, ¿qué es eso? Eso es la catarata Sí, hola ¡Hostias! ¡Qué sensibilidad tiene esto, por favor! Chicos, estamos en el mismo día que lo dejamos la última vez, el último día de juego Y yo le di un pelín más Creo que me gustaría darle un poquitín más a la tierra No sé si se verá algo Es la L Dios Pero no tiene que ser con esta máquina, no puede ser con la pala Así que voy a darle un ratillo más antes de continuar Porque hoy Aparte de ganar un poquito de dinero Que ya tenemos ahí, como podéis ver, tengo 176 Gramos de oro Y nada de magnetita ¿Cómo que nada de magnetita? What the fuck Ah, porque no lo he recogido todavía Claro, tiene que estar por aquí No sé cómo recoger eso, sinceramente no tengo ni idea Esto tenemos que solucionarlo Hoy tengo dos cosas pendientes Aparte de recoger un montón de material que tenemos que seguir con el tema del oro Tengo dos cositas pendientes Para empezar, mover estas máquinas de aquí Y bueno, y todo lo que hay aquí, obviamente Porque necesito ponerme allí dentro En la parte en la que se puede sacar material Ya que aquí estamos sacando escurrajas Estamos sacando un poquito de arena Y además podemos dañar los dientes intentando clavarlo en tierra firme Y aparte de eso, me gustaría ver de qué forma solucionamos el problema que tenemos aquí Con la energía eléctrica y con el agua Eso chicos Eso es nieve, lluvia, granizo Suena a granizo Y vamos a tener que hacer frente a comprar otra bomba Porque tenemos que duplicar el sistema de agua y el sistema de energía Para tener los dos No hace falta, realmente no hace falta Con uno solo podemos hacerlo todo Porque lo único que tengo que hacer es enchufar y desenchufar los equipos necesarios De hecho, de hecho, de hecho, aquí como están las cosas Un segundito que voy a mirar Está todo limpio porque la última vez pasé por aquí el material Ok Eso significa que tengo que desenchufar todo esto Para volver a enchufar solamente lo que necesito Esto de aquí A ver Cógelo Cógelo Ahí Y voy a intentar encenderlo Enchufarlo aquí Out O no Tiene que ser aquí directamente Espérate Hostias La que estoy armando Recoge, recoge Eso es Lo enchufamos aquí Y desenchufo todo esto Deja por aquí Hola Madre mía lo que me está costando Listo Luego, en cuanto a la energía, me pasa exactamente igual Este funciona con esta energía Si ponemos los dos En cuanto encendemos esto tenemos un problema Así que este de aquí lo voy a desenchufar Que no me hace falta tenerlo encendido Son esas dos máquinas Si, es simplemente Crearnos una duplicidad Dos bombas y dos sistemas eléctricos Un sistema eléctrico para el tema de las máquinas Que tenemos aquí Y otro diferente para la máquina que estamos utilizando Para conseguir sacar el material Y lo mismo pasaría con el tema del agua Por cierto, quiero ver como está esto Como lo dejamos el último día Al 92% Vale, pero eso es el material que hemos hecho de aquí Luego tenemos que poner esto en marcha para limpiar Ok, un segundito No Primero el agua, ¿verdad? Dios ¿Qué lío que llevo? Arranca esto Arranca por aquí Dale, dale, dale Esperamos un segundito ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Ah, que no le hemos dado a esto Espera, espera Hostias Tío ¿En serio? ¿Qué diplomas me está dando? Muy bien, un segundito Esto del último día Después de haber grabado Cogí un poco de tierra Lo eché dentro Vamos a ir haciendo esto Como no tengo pillado mucho el tema de la máquina Me cuesta un poquillo Hasta que le pille el tranquillo Lo que voy a hacer es Simple y llanamente Apagar el equipo Cogemos arena Lo echamos ahí dentro Y cuando esté lleno Bajamos Lo encendemos todo Y sacamos el material Si no voy a gastar un montón de energía Y un montón de combustible En tenerlo encendido Mientras le echo una palita De un 20% de arena ¿Vale? Ahí va terminando Cada una de estas máquinas completas Como podéis ver Nos da un 11 Un 12% Más o menos Un 11% Ok No hace falta dar aquí al botón Ni nada Simplemente lo apagamos todo y punto Le damos aquí Y aquí Un momento Porque creo que está muy sensible El ratón A ver Esto Ahí Vale Ok Pues venga Seguimos con esta máquina A ver si puedo Tenemos por aquí las luces Sí Una y dos Tenemos también para la pala Ok Salimos fuera Nos ponemos en el 3 Mejor que mejor 3 Luego el 4 Para poder coger Perfecto Y vamos a darle Primero tenemos que darle aquí Para poder pasar a la máquina ¿No? Vamos a darle aquí a la máquina 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 Supongo que ahora Supongo que hará falta algún tipo de remolge Voy a gastar lo que no tengo Bueno Lo tengo bastante ahora ahí guardado Más lo que estoy recogiendo ahora A ver si puedo Y nos compramos algún depósito o algo Porque dudo mucho que esto podamos cargarlo De forma eficiente Con lo poquísimo que podemos hacer Esto es para arriba Perdona Ahí Echarlo todo Sé que estoy recogiendo muy, muy, muy poco Lo sé Pero es que no puedo hacer gran cosa Recordad que no estoy bien puesto en ningún sitio Estoy aquí en medio de la nada Recogiendo las escurrajas que puedo recoger Lo poquísimo que hay Uy, qué pasado Resumen del día Ah, ok, ok Ya han pasado las 12 de la noche De este día Préstamo Uf Vale Muy bien Ok Ok Nos dejan con 214 de oro Cero ¿Dónde está el dinero? Ahí 19.617 Muy bien Ah, otra cosa que quiero mirar Es el tema de los trabajadores, eh Puede que sea útil empezar a meter trabajadores Si es que se puede Algo leí por ahí Cuando entramos en el juego Siempre sale algún mensajito Algo leí de que Al partir del segundo día O así Empiezan a A tener la opción De los trabajadores Ok No, no, no Recógelo Eso es Coge Ahí Hay que hacerlo poco a poco Que se me cae todo lo que he cogido Que he cogido un montón Se le pilla el truco fácil, eh Se le pilla el truco muy, muy fácil No tengo que hacer frente al tema de las teclas Como tenía en un principio No hace falta Porque con el ratón se puede manejar todo perfectamente Tenemos aquí un 75 Vale Un poquito más, por favor Sí señor Y va muy bien cargado ese Muy bien Chicos Espera, espera Apaga, apaga, apaga No, no, no Ni se te ocurra Que le queda poco combustible Muy bien Supongo que con la luz Me da igual No va a gastarse combustible Solo tenemos que Volver a encender Todas las máquinas Primero el agua Aquí Y luego este Si te agachas, mejor Más fácil Ahí está Ahí se pone a hacer todo el trabajo Aquí sale Las piedras lavaditas No es mucho No estamos recogiendo mucho Pero Creedme que hay bastante diferencia A pesar de que tengo ahí En el oro Tengo 214 En realidad Habré cogido Unos 50 Gramos Más o menos No es mucho Pero 50 gramos Es el equivalente A lo que hacíamos Con Dos sesiones completas Del tier 1 Tal cual Tenemos un 20% 21 22% Va a ser Puede que más Sí, va a ser más 23% 23% Casi Ok Apaga aquí ¿Veis? Así gasto Menos Vale, vamos a ver Esto lo voy a ir dejando De momento Porque ya os digo Que quedarme aquí A trabajar con este poquito A ver que se puede Pero cuesta bastante Lo que voy a hacer es Coger este cubo de aquí Dámelo No es mucho No es mucho Ostras Que mareo Lo metemos por aquí Es un mi 06% Como podéis ver Eso se queda ahí Ahora tenemos que cambiarlo Todo otra vez Por eso quiero hacer La duplicidad Este aquí Este aquí Y este Fuera Encendemos Por aquí Y lo mismo Tenemos que coger este Por acá Este fuera Y Encendemos Ya están todas las máquinas puestas Con lo cual va a hacer Todo el trabajo en nada Ahí nos han dado 335 gramos de magnetita Ojito Y vamos a coger el oro Algo nos dará Es poco, es poco Pero va aumentando bastante Mirad que esa porquería Que tenemos ahí Nos ha dado 24 Gramos No está mal Esto lo ponemos Otra vez por aquí Y ya está Solo tenemos que apagarlo todo Vale Tú apagado Y tú apagado Chicos Nos toca mudanza A ver A ver cómo hacemos esto Lo suyo sería Ya os lo he dicho Poner la máquina Aquí Más o menos Aquí E intentar ir Recogiendo todo lo que hay Hacia nosotros Hasta que lleguemos A la parte más cercana A nosotros Con lo cual nos Comeremos Todo lo que hay por aquí ¿Vale? Y el vehículo Este tenemos O sea El remolque este Tenemos que ponerlo Al lado Para poder descargar Al ladito nuestro Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Primero Arrancamos esto Y nos colocamos En el 3 Le tenemos que dar Shift Eso es Porque ahora tenemos Que movernos Con esta máquina Cierto Freno de mano Esto es para adelante Ok Pues tenemos que girar Tenemos que girar Ah Tenemos que girarlo así A ver Esto es para adelante Lo que pasa es que yo Esto lo haría más bien De día No de noche Esto de noche Podemos tener aquí Un incidente bastante gordo Gira, gira Por Dios Y cuidado Que no toque suelo Hay que tocarnos Uy Vale, vale Y a cierta distancia Recordad que este brazo Tiene bastante distancia Vamos a intentar ponerlo De forma que podamos coger Lo máximo posible Yo diría que por aquí No está mal Un poco más para atrás Habría que girar Para ver exactamente Cuanto Que está Preno de mano Y giramos esto Vale Estira el brazo Y bájalo Bien Pues a ver Lo que vamos a recoger Vamos al 4 Vale Hay un poco de distancia Puede que tengamos Que acercarlo un poquito más Le damos al 3 Quitamos el freno de mano Y vamos a acercarlo Eso sí Hay que dejarlo Muy, muy bien Preparadicto Más o menos Ahí A ver Si nos dejamos Ahí arena No pasa nada En un momento dado Ya sabéis que podemos Recogerlo también Nosotros a mano No, así Y así Distancia por un lado Distancia por otro Recogeremos aquí un poquito Luego lo moveremos Un poco más adelante Entonces creo que voy a darle La vuelta completa Ahí Freno de mano Un poquito más Ahí, freno de mano Giramos aquí Puede girar completamente ¿Verdad? Sí Va, perfecto Ahí lo veis Apagamos la máquina Y nos vamos ¿Qué pasó? Ah, cierto La batería Vale, vale Cierto, cierto, cierto Apagamos las luces Sí, sí También Ahora tenemos que enganchar Esta máquina Primero tenemos que desatarla Que hay cables por aquí ¿Vale? Cales, tuberías Tenemos que engancharla Al remolque Para poder traerla Al ladito Así que tú Fuera Y tú Fuera El cubo Tíralo por aquí De momento No Ahí no Porque ahí Vamos a poner el coche Ven aquí Y esto Vale, no No tengo nada más Solo tenemos que engancharlo Al vehículo Arranca Enciende las luces Prefiero que sean las largas Ponme el 3 Quita el freno de mano Madre mía Y a intentar enganchar esto Que fácil, fácil No es Cuidado con la piedra Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Quieto, bravo Ahí se engancha Bien Vamos a ver Engánchate Ahí Eso es Listo Freno de mano Y vámonos Gira, gira, gira Ahora tenemos que volver a hacer los enganches y todo O sea, esto va a ser una odisea Si cada vez que tenemos que mover No tenemos que hacer esto Voy a ponerlo en la parte de atrás Para que tenga todo el radio De alrededor Incluso para poder coger el material A ver Quieto, eh Espera un momentito Que tenemos que calcular Quieto, quieto, quieto Creo que está todo bien Un segundito Porque si la distancia es demasiado grande No podemos echar el material Dame el 3 Enciende las luces Y gira ¿No es ahí? Chicos, el modo operador no me funciona o qué Hola No me va Ah, que tengo que mover Vale Ok, ok Hay que encender el motor para poder mover los brazos Yo creo que solamente era el eléctrico, tío Vale, vamos aquí Eso es Y aquí dándole vueltas como un idiota Dame el 3 Que no necesito El 3, no el 4 No necesito ver la distancia La distancia está genial Vale Incluso creo No, no está ahí No está genial, ¿no? Hay que echarle un poquito más para atrás Ok Dejamos todo encendido de momento Porque me hace falta calcular No hay que esté todo bien puestecito Mejor cerca que lejos, eh Quita el freno Y quieto, para Se podría trabajar con esto así Cuesta abajo, ¿no? Oh, madre mía Hola Aquí Sí Sí, ¿veis? Mejor De hecho, encogemos el brazo para poder echar la carga Muy bien Que no sea tan, tan lejos Quieto, quieto, quieto Estoy calculando el milímetro Intento que todo esto esté funcional Vale Sí, sí Perfecto Ok Ahí se queda Ahí se queda porque tenemos que apagar todas las máquinas Vale Fuera por aquí La batería también Fuera Ahora vamos a por el vehículo Tenemos que desengancharlo Ya está Te quedas ahí, ¿verdad? No te vas a caer ni nada No hay que poner ningún freno ni nada Esto es muy raro Por en la general debe tener un freno para que no se mueva No veo nada al respecto, pero bueno Y por cierto, aquí ya veo que hay cosas por aquí al fondo también Supongo que lo veremos mejor de día Ahora de noche no voy a pararme a mirar Ya, 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 perdón, perdón, perdón Ok Sacamos de aquí el vehículo Voy a darle la vuelta Para que me ilumine Vamos a tener que trabajar sobre todo De día A menos que pongamos algo que nos dé luz Olo, ¿cómo va esto, no? Quieto, parado Paramos el motor Deja la luz en día Sí, ya sé que gastamos energía Pero necesito Guau, qué fuerte, chicos Bien, bien Así se puede trabajar de lujo Ya estaba pensando en comprarme focos E instalarme algún sistema eléctrico y tal Iba a ser muy complicado Pero yo creo que con el coche Para trabajar está bien Bueno, para no hacer esto demasiado largo Lo suyo sería Desde los vehículos Hacia la parte donde tengamos las máquinas Y luego el resto Lo ponemos por O sea, lo hacemos desde el río Hacia acá A ver cómo hacemos esto Lo digo para no estar todo el tiempo Yendo y viniendo, ¿vale? Esto debemos ponerlo allá al ladito Vamos a empezar con el sistema eléctrico Tú, fuera Para allá Aquí, ¿no? Más o menos Aquí Necesitamos coger los cales Y enchufarlos otra vez Recoge, recoge, recoge Eso es Y para allá Este es el generador principal Que va desde aquí Eso es Y tenemos que dar la vuelta a la máquina Para acá Listo Digo generador principal Porque vamos a comprar un generador secundario Y vamos a hacer unas cuantas compritas más Y lo que os comenté ¿Qué tenemos que hacer? Luego esto ¿Cómo hacemos esto? Déjame pensar, ¿eh? Un momentito Pa, 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 pa El cubo Dámelo Sí, que se me olvida El cubo va justamente Ahí Me falta la manguera Así que cogemos esto Este es el principal Quitamos lo que hay aquí Quitamos también esto Y esto me lo llevo Este va a estar justamente Aquí Fuera La manguera Lo último Primero la bomba Lo quitamos de ahí Quitamos esta Y lo soltamos por aquí Y cogemos la bomba Para llevármela Para allá Puedo girarlo Ahí está Porque me interesa Que esto esté así Y así Y así solo le damos A uno y a otro Esto echalo más para acá No hace falta Que esté encima Ahí Y a por los cables Recoge, recoge, recoge Cables y mangueras Listo Listo Sería Desde aquí Lo he puesto al revés ¿No? Gírate Ahí Coge la manguera Aquí no hace falta Si Vamos a hacerlo directamente No me hace falta El separador Directamente Ponemos Esto Ahí Y lo sacamos Hacia la máquina Por detrás Eso es Y dejamos el separador Para las otras dos Que tenemos ahí Las otras dos máquinas Que tenemos pendientes Que también hay que moverlas Para acá Por comodidad Y así trabajamos Solo en un recinto Lo tenemos que ir correteando De un lado a otro Me voy a dar un montón De vueltas De ida y vuelta Pero de allí para acá Solamente ahora Si no tenemos que estar Haciéndolo todo el tiempo Muy bien Pues eso lo dejamos ahí Tal cual Nos hace falta también El cabre de la bomba El cabre Digo La manguera grande De la bomba Este Pero además Tenemos que acercar este ¿Cuántos metros Tiene esta manguera? 50 de 50 Mierda ¿Y este cuánto tenía? 25 de 50 Ok Pues hagamos maniobras ¿Podemos quitar eso? Aquí Recoge, recoge Y suelta, suelta, suelta Recoge, recoge Recoge, recoge Recoge, suelta Esto es para tirar Todo lo posible De la manguera Coge, recoge Hasta ahí puede llegar Ok Hasta ahí No llega más Muy bien Volvemos para acá Ese debe estar en el agua Solo tengo que Conectarlo Desconectado Cogemos esto Y para allá Tenemos que hacer 30 conexiones Diferentes Esto se quedará Aquí más o menos Sí Y recogemos esta otra Que queda por aquí tirada Recoge, recoge, recoge Se tarda un poquillo Se tarda un poquillo Vale Creo que ya está Lo dejamos aquí Y ahora tenemos que hacer Exactamente lo mismo Con esta de aquí Recoge, recoge, recoge Vamos a recoger Hasta tenerlo Bien estiradito Perfecto Tenemos que Meter la manguera Por aquí Por fuera siempre No por dentro No sé cuánto llevamos Cuarenta y tantos metros He visto ahí Déjame ver Tiene que ir para acá No voy a llegar No creo O sí Ojo Uy Espera, espera, espera Espera, espera, espera Recoge, recoge, recoge Vale Y Dime que llegas Por favor Dime que llegas No pasa nada Cogemos esto Ah, pero si esto no me hace falta Espérate, es verdad Tenemos que llevarlo Hasta la máquina Vaya, Adela Tenemos un splitter Cierto Un splitter Un conector Tenemos uno más Recuerdo que compré dos Exacto Sí señor Lo que pasa es que voy a tener que comprarme otros dos entonces Porque para conectar la otra máquina Si voy a poner una segunda bomba Tengo que poner otro más, seguro Si os preguntáis por qué voy a ponerme aquí esto Cuando ya está al ladito Solo tengo que mover la máquina Mueves la máquina para acá Ya está, ¿no? Pues sí ¿Por qué no? A ver, lejos, lejos no está Pero si ya tenemos ¿Qué es esa luz? ¿Era yo? Si ya tenemos ¡Hala, salto gráfico! Si ya tenemos aquí un alargador puesto En un momento dado Si esto tenemos que empujarlo más Hacia el centro Ya tenemos el alargador puesto Y tenemos un cable extra, ¿vale? Y de hecho el cable está por aquí Que lo hemos dejado antes aquí tirado Este Recógelo Recoge, recoge Listo Primer elemento Preparado Para acá Y este va ¿Cuál es el IN? Aquí El OUT No me hace falta De momento De momento no Porque esta es la bomba Que va a esta máquina Igual que este circuito eléctrico Es el que O sea, este generador Es el que va a esta máquina Ahora hacemos el duplicado Esta Va a ser para las otras máquinas Así que esto no hace falta Dejarlo muy, muy ahí Déjalo por aquí de momento tirado Pero No me hace mucha falta ahora Este que deseo enchufarlo todo Para poder Llevarlo a su sitio Fuera Y Fuera Esto tiene aquí un lío Recoge, recoge Fuera Vale La mesita me la llevo Hay que ponerla por aquí Yo lo pondría más o menos A ver la máquina Sí, más o menos por aquí, ¿no? Así Corre, 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 corre Me faltaría Esto Vale Coge la manguera O no Tenemos que quitar estos cubos Ojito que uno de ellos Tiene magnetita Este es el del oro El de la magnetita Aquí No tiene nada, ¿eh? Eh, que se me cae la magnetita Oye, se puede mover el cubo O sea, el cubo Se puede mover la máquina con los cubos Lo digo para no tener que mover esto tampoco No Hay que despezarla completamente Para poder llevarlo Esto Quítalo Y este de aquí Quítalo ¿Eh? Ah, eso es para echar el agua, ¿eh? Ojito Y me llevo la máquina De momento ya sabes que quiero ahorrar dinero A ver, el botón está Que no lo veo Justamente aquí Vale Y el de esta Cuidado, cuidado Que no lo golpees Justamente aquí Con el oro Y la suciedad Se va a quedar Ahí Ahí Es que está un poco doblado No sé si esto va a funcionar bien Espero que sí Espero que sí Vale Primero los cubos Que si no me voy a confundir El primero es este de aquí Que tenía la magnetita Yo la magnetita no la veo encima Así que tiene que estar en el cubo Aunque no se vea Supongo que con el tiempo Pues se verá mejor, ¿vale? Espera ¿Cuál es el que tenía aquí? Suciedad Aquí No Aquí Ahí Son las cuatro y medio de la mañana ya, ¿eh? Se me va el tiempo Se me va el tiempo El juego, chicos Es puro farming Así que esto Igualmente lo voy a mostrar No es que voy a cortar Para mostraros solamente Las partes buenas De mira, he encontrado Una pepita gigante de oro No Hay que ver el juego tal cual es Para que os hagáis una idea De lo que es el juego Tenéis que ver esto también Vamos, que no voy a cortar nada Algunas cosas pondré rápido Otras cosas pondré lento Pero juego íntegro Tal cual lo veo yo Lo vais a ver vosotros Esto me lo llevo Es el separador De corriente Muy bien Sería Dejadme ver cómo voy a hacer esto Sí, por aquí Tú te quedas aquí Y tú te vas a quedar Por a... Date la vuelta No, la vuelta Por aquí Y ya está Empezamos a atar cositas La parte buena es que Como ya me han cobrado Ya no tengo ningún problema La parte mala es que Tengo que seguir rápidamente Porque se me va el día entero Y al final me acaban cobrando otra vez Y no he cogido nada A ver Energía eléctrica Primero Ese aquí Y va a esta máquina Muy bien ¿Veis? Con la caja podría llevar todo esto junto Sin tener que dar muchas más vueltas Recoge, recoge Listo Por el momento creo que no quiero hacer ningún gasto Sé que tengo que hacerlos ¿Vale? Para poder tener esto bien Pero voy a intentar seguir como estoy por el momento Este tiene que ser por detrás Bueno, por aquí Tenemos este cablecito Recoge, recoge, recoge Bien, bien, bien Que no lo voy a conectar de momento Ya sabéis por qué Iría desde aquí Y... Oh, 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 oh Cuidado con esto La tela Y lo voy a estirar hasta aquí Fuera Tú, ponte bien Ahí Siguiente Me faltan los... Las mangueras Esta música Como que pega, ¿eh? Ahí Sé que estoy gastando un montón de energía Con el tema del coche En cuanto saca de día Ya mismo Ya es de día Son las 5 de la mañana Dejaré de utilizarlo Tú por aquí Y... Te vamos a poner primero Vamos a poner primero Por aquí Listo Para mantener un orden La primera máquina Es la primera máquina La segunda máquina Es la segunda máquina Si usamos la primera Por ejemplo El separador Pues entonces Tiene que ir la primera En las dos No vaya a ser que luego A la hora de conectar O desconectar cosas Me equivoque Por si acaso Que puede ser Luego tendré que mirar Uno por uno A ver qué es lo que estoy haciendo Y no quiero equivocarme Aquí el primero Es el mismo que aquí el primero ¿Vale? Es la misma máquina Y aquí el segundo Tiene que ser lo mismo Que el segundo Este de aquí Que va hacia acá arriba Ahí te va Este cable ya está puesto aquí Para engancharlo aquí Para que nos dé corriente eléctrica Y nos faltaría la bomba O para arriba Creo que tengo un cable más de bomba ¿No? Un cable Digo Una tuería Manguera Le digo de todo Esta Tenemos aquí Un momento Vamos a ver unas cositas Tenemos aquí un montón De mangueras Cables Tenemos depósito de gasolina Un cubo vacío Por si acaso Ok El cubo yo me lo llevaría Si me voy a poner Ahora en sello Voy a recoger material Voy a recoger 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 Hasta que el cubo Este al 100% Pero no lo voy a echar aquí Sino que voy a coger Dos cubos Lo voy a intentar Esta tubería Tendría que venir Directamente Espérate ¿Puedo con esto? Ah vale Sí Cierto Desde aquí Por detrás Por favor Y te vas a poner Aquí Sí, sí Porque esto No lo voy a enchufar Ahora mismo Lo que necesito Es que esté enchufado Esto Después Ahora mismo No tengo ningún duplicado Después si lo hacemos Lo pondremos Todo en sus duplicados De momento Lo dejaré tal cual Cuando terminemos Con una máquina Empezaremos con la otra Simplemente desenchufamos Una para enchufar la otra Como podéis ver Y lo mismo con esto Enchufamos aquí Para desenchufar el verde Y podemos utilizar Estas dos Que están aquí Ya está todo Perfectamente bien Lo he dicho Voy a traer el cubo Que está por aquí Y así aprovecho Un poquito más De hecho De hecho nada No digo nada Voy a decir De hecho puedo Ahora mismo Coger con la pala Lo que hay por aquí Esto es mucho Para una pala Pero no para esa máquina Y sinceramente No me hace falta Este cubo se quedará Por aquí mismo Hola Bueno pues ya está Vamos a apagar la luz Del coche Que no me hace falta Son las 5 y 41 minutos De la mañana Hace bastante luz A pesar de que Todavía es de noche Tempranito Fuera Pero se ve Se ve bastante De hecho Apaga tú también aquí Si se ve ¿Veis? Es la luna Lo que nos hace ver Impresionante Bueno pues Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentar Hacer aquí nuestro trabajo Tenemos el cubo puesto Si está todo hecho Si Ok Encendemos la luz Encendemos el motor Y ya está No tenemos que hacer nada más Lo que sirve En todo un rato Posiblemente tenga que irme A comprar un depósito de gasolina Porque está Oh Está en rojo ¿Qué dices? Porque está ya en rojo Esto consume muchísimo Uy uy Vale Baja No llegamos hasta el fondo Hasta el final de todo Pero mejor Para abajo Ahí Paladas completas Para arriba No llegamos a mi No llegamos a mi No llegamos a mi No llegamos a mi 96% Suficiente Paramos el motor un segundito Y le damos caña A la maquinita Primero por aquí Primero no, directamente por aquí Porque ya está la máquina enchufada Encendida Solo esto y esto Ahí se pone en marcha Como podéis ver ¿Qué pasa aquí? Esta es la entrada Y Esta es la salida Es que veo que no se pone esto En funcionamiento ¿Qué ha pasado aquí? Ya lo he apagado Ok ¿No recibe agua o qué? No está recibiendo agua, espérate No veo aquí nada Espérate, vamos a ver Mueve la pala No está recibiendo agua No Que alguien me diga ¿Por qué no recibe esta agua? Si este es el Esta es la salida, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no llega el agua aquí? Sí Pone demasiado lejos del río Pero no tendría que ser un problema ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice que está a 40 metros demasiado lejos del río Estoy flipando Bueno, vamos a desconectar por aquí Desconectamos por aquí Y esto ¿Y esto me lo tendré que llevar para este lado? No tengo ni idea del por qué Pero es así Tal cual Madre mía 40 metros lejos del río ¿Cómo hacemos para poder? Supongo que con una bomba o algo así, ¿no? Sé que hay forma de hacerlo Sé que hay forma de hacerlo Veamos ahora In Trece metros lejos del río O sea que lo tenemos al límite Y no tenía ni idea Píralo Ponte aquí Sigue, 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 sigue Vale In aquí No, no In, tío Ah Ahí Un metro Por un metro Venga Pues un metro Aquí Porque sí Y te ponemos ahí Vale Ay, ay, ay Igualmente tengo que llegar de aquí a allí, ¿eh? Ojito Menos mal que puse la otra tubería aquí Muy bien Esto no me va a hacer falta ya ¿Por qué no? Porque si puedo mandar esto aquí directamente Lo voy a hacer Out Fuera ¿Va bien? ¿Este tiene agua ya? ¿Dónde voy? Este es el que tiene que ir hacia acá Vale No, espérate A ver cómo hago yo esto Pa, 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 pa Claro Este iría para acá Ahora ya no hace falta este Lo que haría falta es directamente esta tubería Para allá Sáltate las máquinas Y me vengo Por este lado Sáltate las máquinas Sí, sí, sí Eh Ah, digo, hostia, ha desaparecido Hostias ¿Llegará? Pues no Hola Ahí Esta tiene un máximo de 30 metros Un máximo de 30 metros ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Esta no me va a hacer falta La tenemos que quitar de aquí Dios, qué de tonterías Madre mía Chicos, igualmente vamos a tener que acercarnos Sí o sí al pueblo Para poder hacer esto Voy a tener que comprarme Un enganche de tuberías pequeños Porque son de 30 metros Y necesito extender el agua Desde este aparato Esto se va a quedar por aquí Desde este aparato Desde la bomba Directamente hasta aquí Y tenemos la tubería aquí en medio Tenemos Nos hace falta una Extensión Puede que dos extensiones Voy a comprarme dos O sea que voy a tener que darme la vuelta Por narices Madre mía Y enganchar dos bombas Sería una gilipollez, ¿no? Otra opción Quiero recordar que había bombas portátiles Se puede comprar No, depósitos portátiles Es un depósito Que tú puedes llevarte a cualquier sitio Por ejemplo Pones la bomba allí Y en lugar de estar todo el tiempo Sacando el agua del río Llenas el depósito Lo traes para acá O sea, con el vehículo Es ir para allá Llenas el depósito Lo traes para acá No sé cuántos litros tendrá Pero lo llevamos para acá Y lo dejamos ahí Como yo voy a estar Encendiendo y apagando las máquinas Pues puede que se haga rentable Y todo Voy a acercarme un momentito Para poder hacer la compra Pero quiero asegurarme Para no perderme en nada Porque ahora ya Esta de aquí tampoco me sirve Esta O sea, esta sí me sirve Pero no la voy a dejar por aquí Tengo que llevármela para acá Eso es Y la ponemos Aquí Esa sí que funcionaría ¿Verdad? Eso va justamente aquí Y va a estas dos Pues ya está Hacemos lo que tenemos antes hecho Y no tenemos que irnos al pueblo A comprar nada Que gilipollez Todo porque quiero separarlo Pero ahora mismo No voy a hacerlo No voy a comprar nada Así que lo dejamos tal cual Simplemente nos enchufamos aquí Hacemos lo mismo de antes, chicos Desenchufar directamente Aquí ¿Vale? Ahora no debería haber problema Solo que la bomba está allí Aquí en topino Pero bueno En cuanto al eléctrico Ya está todo bien puesto No tengo que hacer absolutamente nada Este iría para acá Este iría aquí Sí, igualmente tengo que enchufar O sea, tengo que encender aquí Y allí Todo por el tema del agua Ya veré yo eso como lo soluciono No tengo ni idea Porque no lo he hecho antes No tengo ni idea Pero bueno Para evitar problemas Esto fuera Esto también fuera Buen día Sí, señor Qué solazo Por aquí ¿Y dónde está? Vi el depósito por aquí exactamente No, 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 no Ay, por Dios ¿En serio? Me lo vas a hacer todo mal, ¿verdad? Ahí, quieto, parado No, quiero esto Ahí está Ya que estoy voy a cargar Listo Allí tengo ya un depósito Este se queda aquí Vale, pues esto lo tenemos que poner en marcha Ahora Ya Y encima está a la vuelta Madre mía Ahí Y así veo si le falta o no le falta agua Tío, en serio ¿Qué me estás contando? Ya, ya sé que no le da agua a todo Eso lo sé Tenemos que quitar al menos una No voy a quitar dos Voy a quitar solamente una Porque eso me da igual si está funcionando o no Espera, espera ¿Recordáis lo que os comenté? Prefiero quitar la segunda Porque esta máquina está funcionando En cuanto termine de usar aquí lo que sea Lo paso directamente aquí En cuanto a energía eléctrica Me pasa exactamente igual Creo que podemos enchufar Esto Y quitar solamente el segundo Creo Creo A ver No Me da que no O sí, espérate No, no le da No le da Gasta 500 Ok, no he dicho nada Pues este sí que tenemos que respetarlo Tal cual Este vendría Ahí La bomba funciona Esto funciona Perfecto Ya está haciendo aquí el lavado Sí Vale Uff Solucionado Por el momento Solucionado Que sí Que lo mejoraremos No os preocupéis Pero quiero solucionar esto Para poder seguir trabajando Prefiero hacerlo así Ahí va por el 31% Sigue adelante Y cortamos Lo dicho Esto va a ser un poquillo pesado Porque tenemos que ir dando vueltas Sí o sí Más adelante veremos De qué forma lo solucionamos Y esto Debería darle la vuelta Directamente No, no Es aquí Vamos a ver Quita esto Ahí Quita esto Ahí Dale la vuelta Para que sea más fácil Y ahora ponemos ¿Este cuál es? Este es el que va a hacer a la máquina Este es el out Aquí Y este que es el in Recoge, 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 recoge Y lo ponemos Recoge, recoge Un poquito más Ahí ¿Vale? ¿Todo verde? Súper verde Muy bien Vámonos Súper verde Eso es del quinto elemento Esto ya está apagado Todo listo Bien Lo reviso por si acaso Porque Telita Lo que sirve Es tener que irme A por gasolina Para este vehículo Espérate Quiero saber Si esto me vendría bien Para poder cargar Lo dudo Lo dudo mucho Uy, eso aquí arriba Carga ¿Esto está cargando? Que se está cargando Sí Y me lo ha dejado Como podéis ver Vacío Hostias Vale, esto va directo al coche Uy, uy Eso solo hay picado Tenemos que darle caña Solo tengo dos, ¿verdad? Este aquí Tengo aquí otro Que está vacío Qué bien Pues Pues, 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 pues Voy a coger el que tengo aquí Aunque solo sea para darle Un poquito más de gasolina Cógelo Esto está en 95 Muy bien Voy a echar lo que me queda De esta gasolina Aquí Aunque solo sea para tirar Un poquito más Todo lo posible A tope Listo Y el resto para acá Ni se nota No me sube casi Se ha subido un poquito Se nota un poquitín Pero ya está Pues una de dos O nos hacemos con un millón De estos O compramos un depósito Grande de gasolina Que sea lo suyo, claro Ahí te queda Tres para cargar No tengo nada de gasolina Puede que tenga en el tier Uno Cierto Pues dale Ya directamente A darle caña Bien Muy, muy buena ¿Solo 14? No me jodas Si es de una pedazo De palada Creo que ha caído arena Fuera, ¿no? Si, ha caído ahí Lo estoy viendo Cae un poquito fuera Puede que tenga que Acercar un poquito más Cuidado que aquí tenemos suelo Puedo que esté demasiado lejos Y estoy echando Material fuera No pasa nada Porque el material que quede fuera Chicos El material que cae Cae aquí Con lo cual en un momento dado La máquina podrá recogerlo E echarlo dentro Ahora mismo no Porque no me interesa Estoy dándole a la otra parte Al otro lado Pero se queda ya acumulado Con lo cual cuando echemos Para atrás Tendremos ahí un montículo Que simplemente tendrá Más material Un poquito más Abajo Tendremos ahí un montículo Tendremos ahí un montículo Y ahí me quedo yo Con el farmeo Chicas, chicos Pero este vídeo Se acaba justo por aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch De like y todo Todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao Oooo Listen to me